Y ya van 10. Son los años que celebra la Fundación Servipoli y el tiempo en que ha gestionado 7.000 contratos entre estudiantes de la Universitat Politécnica de València. Su objetivo es ofrecer al alumnado una experiencia laboral compatible con sus estudios. A mí me va a decir una amiga y tan de bobo lo hubiera encontrado antes, porque sí que vinc de trabajar en tenda, bueno, la verdad, ya sabemos lo que acaban todos los estudiantes, y encontrar una feina como esta, que además está en el campus, es súper compatible con los estudios, etc., y ya te pasas un poco en la piel de una trabajadora o de un trabajador, no sé, la verdad, es que hubo un descubrimiento. Tuve la suerte de estar trabajando con el Instituto de Ciencias de la Educación, y en ese trabajo sí que estuve resolviendo mucho las competencias transversales, que luego al salir de la carrera de los estudios me han ayudado mucho para poder encontrar un hueco laboral aquí en Valencia. Te ayuda a moverte y a hablar con muchas personas, yo recuerdo con profesores, alumnos que venían a pedir información, y es un mundo que te abre puertas a lo que luego viene. Para comunicarte mucho mejor, para aprender a trabajar en equipo, más allá de las prácticas de clase, para aprender a trabajar con mucha incertidumbre, aunque fue todo positivo. La Fundación Servipoli se creó formalmente en el año 2008, cuando Carlos Ayatz era director delegado de Políticas de Empleo de la UPV. Con la idea de encontrar, por un lado, un apoyo económico a los mejores currículas de los alumnos, y por otro lado, el darles la cultura del trabajo antes de salir al trabajo de verdad y real. En diez años, casi 4.000 estudiantes han trabajado, siempre a tiempo parcial, en tareas de organización de congresos y jornadas, diseño de materiales y páginas web, dinamización de redes sociales, atención al público, realización de fotografías y grabación de conferencias. Un trabajo remunerado que les ayuda a pagar sus estudios. Continuamente vienen a las universidades a preguntarnos cómo lo hacemos, quién es la nuestra experiencia, etc. Todos contentísimos, dicen, nos donen la darabona, pero ellos tienen dificultades a la hora de ponerlo en marcha, por lo tanto, no hay que estar orgullosos de que muchos otros lo van a poner en marcha, y no solo lo van a poner en marcha, sino que 10 años, y estamos hablando de que cada año una mitad de más de 700 estudiantes distintos están haciendo este trabajo dentro de la universidad. Para trabajar como Servipoli, es requisito indispensable tener aprobados al menos 60 créditos y haber aprobado 30 del curso anterior. En la selección prima la nota del expediente académico cuando se cumplen los requisitos del perfil que se solicita. Estos 10 años se han celebrado con un acto en la casa del alumno dentro de las semanas conmemorativas del 50 aniversario de la UPV.